Al despertar Con la dueña de la panadería tradicional Panadería Comapán Con doña Marcia Zúñiga Les saludamos cordialmente de al despertar Y gracias por recibirnos Y quisiera que nos cuente un poquito Un poquito la historia de su panadería La historia suya, por favor, buenos días Bueno, verá, esto Fue una casualidad, ¿no? Que yo venía a visitarle a mi esposo Que estaba operado en Eugenio Espejo Entonces yo estaba parada ahí Y no había nada que comprar Había solo frutas Pero las frutas carísimas Porque no había más Entonces ahí veo un local que dice de arriendo Entonces ahí le cogí el teléfono Le busqué a la señora No quería arrendarnos Porque no estaba apto para eso Pero un doctor Abogado vivía aquí Y le llamó y le dijo que no Que me arriende Porque va a mejorar El sector Y que Parecen unas personas responsables Estamos hablando más o menos por 1970 78 ¿Y ustedes qué sabían de pan? Aparte de comprar pan y comer pan Claro Mi esposo es lojano Él sabía porque su mamita Ha sabido hacer pan Y él le ayudaba Yo también sabía hacer pan En especial estos famosos llorones y empanadas Y porque nos reuníamos cada finados En la familia Para hacer el pan toda la familia Y entonces ahí nos daban sus pocos a los niños Nos daban poco, poco, poco Para que aprendamos a hacer Volvamos a 1978 ¿No? 51 años De la panadería De la panadería 51 años Desde 1972 El 24 de mayo ¿Fiesta cívica? Sí ¿Y cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido esto haciendo historia? Porque yo Nosotros como periodistas Hemos estado aquí En la asamblea Que es ahora Antes del congreso Y el pan de cada día Era este Come pan Acá veníamos Acá veníamos Cuéntanos un poquito Cómo fue desarrollando Cómo fue creciendo esto Entonces yo vi Que había mucha Bastante gente Y estos lados Estaban botados ¿No? Porque seguramente Ampliaron la vía Y entonces ya Estaba arrendado Todo eso Le puse Yo voy a poner eso Porque por ahí No hay nada que comer Y pusimos Pero al comienzo Como todo el negocio Es difícil ¿No? Pero íbamos Poniendo Componiendo Componiendo Teníamos una Una cosa Que nosotros Para llamar la atención Hacíamos Que llamamos La brochita china Era Que quemábamos azúcar Ahí por ahí No Y entonces Ese olor Les atraía a la gente Ah, es el secreto Sí Entonces ahí comencé A tener clientela Y los estudiantes De la facultad de medicina Eran mis propios clientes Y al comienzo Usted no estaba Un poco Disgustada Decepcionada Que de pronto Botar el poncho Botar la toalla Nunca No, no Estaba convencida Convencida Que voy a hacerlo Porque yo también Tenía experiencia En otros negocios Ah, entonces Yo sabía Como les digo Si no chorrea Gotea Y cuál era Recuérdenos Con qué pan Comenzó usted Cuál era la especialidad De los panes Yo comencé Como es Con El pan de casa O sea Que la receta Que hacíamos nosotros Enfinados Le apliqué aquí Y le aplico A sí mismo Pero bueno Un poquito variado Por los insumos Que ahora es carísimo No Y doña Marcia Recuérdenos Cuánto valía el pan A ver Cuánto valía el pan El pan El llorón Me daba un sucre El Como es el pan Estábamos hablando ¿Cómo sería? ¿Veinte centavos? No Veinte centavos Veinte centavos No O diez centavos En plata nacional O sea Recordamos Revolvemos Nuestros Nuestros pasos A cuando el sucre Era nuestra moneda oficial O sea Que con un sucre Llenaba una funda de pan Pues Claro Con sucre Llenaba la funda de pan Y había todavía Vendaje Ahora ya no hay Ya no podemos dar ¿Y ustedes distribuían Para las tiendas Para algunos Para barrotes? No Solo aquí O sea Mi papacito Él hacía eso Era una pan Ella se llamaba San Vicente Que era en la Caldas Pero ya murieron Entonces ya no ¿Y quién era? ¿Su esposo? ¿Usted quién era El maestro? Mi esposo Bolívar Marín Y ahora Ahora que estamos En este local Pero es muy diferente ¿Verdad? ¿Qué es ahora esto? Cuéntenos Cómo está Este negocio Hoy día mismo Bueno Este negocio Tratamos de modernizar No Pero Como usted sabe La economía Falta un poco todavía No Y Le Refaccionamos A la casa Y ampliamos Porque era muy pequeño Para lo que nosotros Hacíamos Entonces Si nos está yendo Poco a poco Estamos Saliendo adelante ¿Y la familia Los hijos Los nietos ¿Están siguiendo esto? No No Ellos dicen Que posiblemente Cogen Porque ellas tienen Diferentes profesiones Que están Trabajando En esas profesiones Y Algún rato Lo harán O tal vez Los nietos Ahora sí Cuéntenos Ahora la especialidad De los panes ¿Cuáles son los panes Que ofrece usted A los quiteños? Yo ofrezco Por ejemplo En especial El llorón Empanadas de queso Cachitos Como es Este pan De mortadela No Cachos Pan especial Biscochos De sal De dulce Que más ¿Qué más ofrezco? ¿Qué más es? ¿Cómo es esto? Orejitas Pequeñas Grandes De chocolate ¿Cuántos panes Más o menos Así Ojos de buen cuero Venden al día Ustedes? Bueno Antes era Una cosa Hermosa ¿No? Pero como Todo va cambiando En especial Por esto De la pandemia Tuvimos que cerrar Y si Si cerramos ¿A quién vendía? Nadie Nadie andaba Doña Marcia No podemos Nosotros terminar Esta entrevista Sin hablar De la temporada Estamos Enfinados Ya en vísperas De finados Ustedes tienen Colada morada Tienen guaguas De pan Cuéntenos Invite a la gente Estamos ofreciendo Para el público En general Las guaguas De pan Pan de finados Colada morada Muy exquisita Los panes también Son especiales En finados Entonces Estamos ofreciendo Ese pan Por finados Pero la colada morada Es con harina De maíz negro Ese es el secreto Ese es el secreto Mora, mortiño Todas las frutas ¿No? Sí Todas las frutas Pero en El espesor Es diferente Porque a mí No me gusta Colada que hacen Y lo mío Es diferente ¿Usted recuerda Me imagino Antes se hacía La colada Madurando En el fondo ¿Usted hacía así? No, no Nunca lo he hecho Lo que sí hemos hecho Es antiguamente Se hacía La levadura Madre Como se dice Estamos tratando De volver a eso Porque es sabroso Es sabroso Con esa levadura Doña Marcia Un gusto Haber conversado Con usted Y quisiera Que invite A la gente A comer pan Un pan sabroso Un pan tradicional Sí Yo les invito A todo el público A mis clientes De 50 años Que estamos Nuevamente Al servicio De todo el pueblo Quiteño Y nacional Porque así Era el pan De nosotros Iba hasta el extranjero Una cosa Una cosa No quiero olvidar ¿Usted recuerda Algún político Algún congresista Que venía a comer pan Y que le gustaba mucho? Sí Periodistas Diputados Todos ellos Venían secretarias Todos a comer el pan Y lo hacen todavía Sí están viniendo Poco Poco Están viniendo Ellos aquí A comprar Ah, dicen Por fin Ya ha habido Este pan Me dicen Vienen otros Ah, por fin Pero está diferente Ah, le digo Le pusimos más cómoda Con más aseo Con mejor presentación Ha cambiado el aspecto Pero el corazón Es el mismo Y los sabores No cambian Muchísimas gracias A usted Doña Marcia Y éxitos Y siempre adelante Estamos pendientes De Emprendimientos De trabajos Como este Yo tengo una idea Que los jóvenes Yo tengo esa idea Que dar Dar trabajo A los jóvenes Porque ellos Necesitan Más que los mayores Y esa fuerza Que tienen ellos Deben dejar En el Ecuador No a países Extranjeros Sea lo que sea El sueldo Un pequeño sueldo Pero es un sueldo No Van al extranjero Y les resulta Lo mejor Lo mismo Casi Y a lo mejor Se mueren En la frontera Y tanta cosa Esas cosas Entonces yo dije Una vez quise yo Irme a Estados Unidos Y me fui Pero yo no Les dije No Yo me voy A mi tierra Aunque sea Vender mote Pero es mi tierra Y yo sirvo A la gente Que está Queriendo trabajo Y a comer pan Por supuesto Que sí Gracias Galo Apercibes Hablando de cosas Tradicionales De cosas ricas Sabrosas Y de ese convencimiento Y de amor A su tierra Gracias a doña Marcia Zúniga Dueña Propietaria Administradora De la panadería Como pan Aquí Frente al hospital Eugenio Espejo De Quito Hasta la próxima La salud Y la higiene visual Cuidan sus ojos Y a la hora De escoger una óptica Elige experiencia Profesionalismo Solidaridad Calidad Variedad Y buenos precios Nueva visión La óptica Con especialidades clínicas El asesor Asiste y recomienda Las soluciones visuales Acordes a su necesidad Con el mejor servicio Tecnología Y materiales Garantizados Esto y mucho más Recibirá en distribuidora Óptica Nueva visión Porque nuestra consigna Es mirar bien Para vivir mejor Estamos en Quito Avenida 10 de agosto Y Ramírez Daba los parques Julio Andrade Al despertar ¡Gracias!